Que solo por un beso se te va a enamorar Si necesitas de hablarse, solo los labios los hacen Y no los estrecharán Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien El beso significa la amistad de su amor Que cualquier pantera no importa la alegría Por un beso de su boca voy a cierre a un poco más Alcanza las estrellas de la emoción Que solo por un beso Se te va a enamorar Si necesitas de hablarse, solo los labios los hacen Y no los estrecharán Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien El beso significa la amistad de su amor En cualquier pantera no importa la alegría Por un beso de su boca voy a cierre a un poco más Alcanza las estrellas de la emoción Solo que están sensuales Solo que están sensuales El beso de su boca voy a cierre a un poco más